¿Qué tal mi gente? Bueno, del tema que os voy a hablar ahora creo que no es nuevo, creo que desgraciadamente lleva sucediendo años, años y años, en alguna ocasión incluso con fallecido de por medio y parece ser que es algo que incluso algunos clubes pues no pueden ni erradicarlo, no sé si algunos lo fomentan incluso, es un tema bastante espinoso yo creo que se reúnan varios chicos, varios chavales, varios hombres para pelearse con otros hombres o simplemente ir buscando a alguien con el pretexto de una camiseta independientemente de que yo sea del Betis y que en esta ocasión vaya a hablar de un chico apaleado por ir vestido del Betis no significa nada, es decir, si fuera al contrario hubiera hecho el vídeo igualmente insisto, aquí no se trata de Betis ni de Osasuna, que digamos que es donde ha estado la disputa, aquí se trata de personas que no son cívicos y que se excusan en el pretexto del escudo para llegar a las manos, ¿vale? Ellos quedan por redes sociales y demás para pelearse directamente, ¿no? y vamos a ver cuál es su modus operandi a la hora de pelearse, porque claro, ellos no van con armas por la calle, entonces exactamente un experto va a contarnos exactamente cómo se movilizan, ¿vale? cómo hacen para que se les pille o no se les pille, ¿no? bueno, primeramente ya más o menos estáis viendo las imágenes, están apaleando a un chico que va vestido del Betis, que es simpatizante del Betis o es del Betis en Sevilla y bueno, me imagino que gente de los Osasuna, bueno, me imagino gente de los Osasuna, ultras de los Osasuna no sé si exactamente habían quedado o no, ahora lo vamos a ver, quedan y al final se pegan, ¿no? me voy a saltar esta parte porque como entenderéis, lo dejan solo, ¿vale? lo dejan solo después de haberlo apaleado, una vez que escucha las sirenas de la policía si no, pues estaríamos hablando de una muerte, o sea, fijaros, ¿no? se han llevado un rato pegándole palo entre varios y patadas, o sea, os podéis imaginar este chaval como acabaría en el hospital, ¿no? insisto, si no escuchas las sirenas, estaríamos hablando de una desgracia mayor, ¿no? quiero dejar claro en el vídeo que no tiene nada que ver esto ni con Betis ni con Osasuna aunque hayan sucedido entre Betis y Osasuna, estos son chavales o chicos o hombres porque también los hay de más edad que se escudan o se excusan en un escudo, valga la redundancia para usar como pretexto, vamos a pelear porque son de otro equipo pero a ver si pensamos y somos conscientes que a lo mejor este chico esta mañana le estaba ofreciendo un café a uno de los Osasuna hablaron un rato y se llevaban bien pero, claro, una vez que cada uno lleva su capucha tal cual y empiezan a pelearse, no, ahí ya no hay amigos fijaros, es que la vida es así, la vida es así son gente que a lo mejor, uno es electricista, el otro oficinista, el otro sirve de camarero han estado esta mañana juntos a lo mejor y no sabe que le está dando una paliza a un chaval que le cae bien pero, claro, como lleva aquí un escudo distinto al suyo, ese es el pretexto para pelear entonces se organizan para esto que si no existiera el fútbol, se organizaría para otra cosa para pelear de otra manera, con otra excusa, con otro pretexto vale, que es a lo que voy y esto es lo lastimoso de todo es un linchamiento a un hincha del equipo sevillano queda inconsciente o sea, fijaros que ustedes vais por la calle os veis esta marabunta de gente no sé si puede haber 30 personas, 40 no sé, se ven muchísimas personas, ¿no? vestidas de oscuro, ¿vale? para que se les reconozca menos, con capuchas y tal y a sabienda que es ultra de los Osasuna y que tú llevas, y vas solo paseando por la mañana porque esto sucedió por la mañana, antes del partido y llevas una camiseta del Betis y tú dices, madre mía, no puedo llevar una camiseta de un equipo de fútbol sin provocar ese odio a otras personas por ser de otro equipo me tienen que pegar por ello en el suelo, pero hubo más agresiones, Nacho fíjate, Diego, que los ultras de ambos equipos habían quedado para pegarse Interior los incluye en la lista de los grupos radicales más violentos así es como se han enfrentado bueno, me vais a permitir un segundito que ponga la pantalla un poco así tengo que saltarme las imágenes por tema de que no lo permite YouTube, ¿vale? déjame ahí tirado del suelo os podéis imaginar palos y patadas a este chico, puñetazo con inconsciente tirado en la carretera la víctima es un ultra del del estadio en Sevilla encapuchados, armados con palos, botellas y bengalas en este otro vídeo grabado por los vecinos se enfrentan estos dos grupos una batalla campal en medio de la calle a las 9 y media de la mañana fijaros, ¿eh? ¿qué tiene que ver esto con el fútbol? a las 9 y media de la mañana quedan para matarse, ¿no? o sea, en vez de decir oye, mira, hemos venido de Pamplona en su mayoría, ¿no? los Osuna es de Pamplona hemos venido a Sevilla, a una ciudad bonita vamos a pasear, vamos a conocerla incluso vamos a ver a Béticos y hablar con ellos dando un abrazo oye, tío, paz buen rollo el que gane el mejor eso sería lo lógico, lo sensato, ¿no? y que vengan a, bueno a los bares a liarla que insisto, que eso lo hacen todos ¿vale? hay Béticos que la lían por ahí o sea, que quiero dejar claro que el hecho de yo ser Bético no he escogido este vídeo al azar ni nada de eso que es que es un tema que me gustaría reflexionar con vosotros para todo el que vea este tipo de vídeos diga, oye, es verdad pues yo tengo un sobrino que va con los ultras de no sé qué voy a hablar con él voy a hacerle ver que esto no es así intentemos entre todos si sabemos que tenemos a alguien que acude que es un soporte un ultra de un equipo de intentar si somos familiares con confianza de hacerle ver que no está bien que ser un ultra de un equipo significa que tú desde el minuto cero del partido hasta el minuto noventa y tanto estás gritando y animando a tu equipo pero en ningún caso ni insultando ni dando patadas ni pegándote eso no es ser ultra eso es ser tonto y ante la atónita mirada de quienes viven en la zona la policía ha detenido a medio centenar de estos ultras que ya medio centenar wow vuelven a poner las imágenes y vamos a hablar bueno vamos a hablar la chavada habla con un experto de cómo se organiza vamos a escuchar Joan Caballero experto en grupos urbanos violentos muy buenas hola buenos días ¿sabes a qué me estaban recordando estas imágenes? al asesinato de Jimmy sí yo creo que todos nos hemos acordado de Jimmy el hincha del deportivo de la Coruña por un grupo radical del Atlético de Madrid si no recuerdo mal era así exactamente en el Calderón yo también lo pensaba evidentemente es lo que os digo no suena en la sirena y es otro Jimmy totalmente a través de la réplica y esto los que advertimos sobre estas circunstancias ya lo llevamos varios años advertiendo de que son estos grupos antagónicos políticamente de ideologías extremas estamos hablando que los ultras del Betis son de tipo nacional socialista neonazi y los de los Asona son de ultra izquierda con lo que están replicando lo que llamamos las sustaucas o la Russian High que en este caso se da dentro de la ciudad si esto hubiera sido en medio de un bosque habrían habido bastantes más heridos porque la diferencia de los rusos o de los polacos que tienen unas reglas de luchar sin armas y luchar 15 contra 15 o 20 contra 20 aquí para nada aquí es todos contra todos fijaros que van pues como los grupos urbanos violentos que van todos de negro para que no puedan totalmente si os fijáis os lo dije al principio del vídeo yo no había visto el vídeo completo ahora lo estoy viendo completo van vestidos de negro me imagino que para que no se les reconozca para que para que además además entiendo entiendo que van todos de negro en este caso los de los Asuna para reconocerse entre ellos como si fuera su equipación para que sin querer no se peguen entre ellos me imagino puedan ser identificados es imposible poderlos identificar excepto alguno pues ese que va con mangas de camisa blancas pero el resto fijaros que van todos de negro con lo que es imposible poder identificar a quienes han participado activamente ¿estos habían quedado previamente? ¿quedan por redes para pegarse a una hora determinada en un lugar determinado? sí, sí por supuesto quedan entre los líderes y tienen sus teléfonos y bueno y dicen pues quedamos a tal hora o se persiguen por ejemplo pues no tiene por qué ser uno de los miembros puede ser una amiga o puede ser una persona que va a la zona del otro grupo y les envía un whatsapp y les dice mira se han concentrado aquí y entonces van todos en sí, sí o sea están totalmente pendientes ese fin de semana de oye ¿los habéis visto? ¿no los habéis visto? o sea pues fijaros ¿no? dando vueltas a ver si lo ven si vengan grupos evidentemente me imagino que el que va solo no va con la camiseta en este caso del Betis o de los Asuna no va solo ¿no? me imagino que siempre van en grupo y el que va un poco a dar una vuelta por Sevilla a ver si ve algún grupo para para ir a quedar y a y a pelearse ¿no? mira que los habéis hemos visto por portar zona vamos para allá y es increíble es increíble que queden para matarse en tropa se se arman sobre la marcha van cogiendo palos van cogiendo lo que vayan pillando acuérdate que en Madrid Río entraron en un restaurante y cogieron cuchillos sí, sí de o sea no van armados evidentemente tontos no son entonces ¿dónde han sacado estos palos? a saber a lo mejor los llevaba alguien en un coche ha abierto el maletero ha repartido los palos inmediatamente claro esto es para que no le pille la policía no van armados por la calle simplemente van organizados y llegado el momento de que sabes que se van a encontrar con la trifulca con la pelea pues es cuando o cogen material de la propia calle es decir cosas que puedan servir de palos de madera de cualquier trozo de rama cualquier cosa que pueda ser dañina del mobiliario urbano o incluso alguien que ya estuviera previamente preparado que va con un coche al lado de ellos y le abre el maletero como ha dicho este experto y evidentemente pues sacan ya así las armas ¿para qué? son llamativos un grupo de 40 50 personas vestidos de negro son llamativos evidentemente la policía los cachearía y bueno medio centenar unas 50 personas detenidas ¿no? imaginar quién paga estos viajes a toda esta gente quién fomenta todo este odio y esta violencia interesante pregunta bueno esto bien lo sabes de que aquí esto es otro de los factores de radicalización que es el estadio esta gente es la misma que veremos en conciertos de música de apología de la violencia que los veremos en manifestaciones violentas y este es otro de los escenarios de radicalización claro ellos se reúnen da igual el pretexto da igual que sea por el fútbol por música por política ellos quedan para ese tipo de cosas ¿dónde sacan ese dinero? pues lo sacan de la venta de merchandising porque una bufanda de los ultras betis o una bufanda de por ejemplo Bush's Noise no vale 10 euros entonces también los clubes que ya se están apartando bastante de de subvencionar a estos grupos pero hace no tantos años muchos clubes pues les facilitaban entradas a un coste diferente pensar que muchos de estos hasta hace poco los subvencionaban e incluso los ultras pagaban menos por sus entradas fijaros cuando debe de ser al revés hay que tener hay que tenerlos controlados ¿no? primeramente que paguen como el resto y segundo tenerlos controlados si hay alguien que se pase echarlo o sea dejarle clara a estas personas que si vuelven o si son pillados con nombre y apellido no vuelven a pisar un estadio pero no el del Betis o el de los Asuna sino ningún estadio o sea que haya una especie de lista negra en la cual estén fichados y no puedan entrar aficionados también son socios del club pero que también tienen derecho a votar sobre esto mismo que estás diciendo todos estos luego se van al partido porque esta es la previa no a ver mira seguramente muchos de estos están en la lista negra y esta gente lo que estaba diciendo están en la lista negra no puede entrar en el estadio lo que pasa la lían en los bares claro pues nadie les les prohíbe poderse mover por el territorio nacional ya pero que quedan para entretenerse ahí que el subpartido que el entretenimiento no es el partido sino pegarse pegarse evidentemente yo siempre defiendo y lo defenderé que al ultra no le gusta no le gusta el fútbol y lo puedo demostrar es que lo que he estado diciendo desde el principio es un pretexto el el fútbol es un pretexto insisto que igual es un concierto como ha dicho bien el experto o igual es una concentración política por un día ha señalado ya sea por por porque hay una porque es el día de no sé qué el día de no sé cuánto el día de de la hispanidad el día de de la diada en Cataluña ya sea por por cualquier excusa cualquier pretexto pues ellos se reúnen simplemente para liarlos mostrar porque cuando doy información pues para policías o vigilantes de seguridad siempre les he enseñado vídeos donde los ultras están de espaldas al partido coreando dando instrucciones de qué tienen que cantar qué tienen que hacer si, si totalmente no están pendientes del partido lo único que están pendientes es de ver cómo la lian y punto no están pendientes del partido realmente están de espaldas al equipo y dando instrucciones de de qué dañino vamos a a insultar a qué persona vamos a insultar o al árbitro o a tal futbolista o a llamarle negro o a llamarle no sé qué o sea es que literal es así Juan entonces que millones de gracias por toda tu sabiduría y por explicarnos bueno pues hasta aquí estaríamos la verdad que lamentable lamentable que tengamos que contar este tipo de sucesos pero desgraciadamente suceden y muy habitualmente esperemos que esto se pueda erradicar poco a poco insisto creo que es una reflexión que hago en abierto para que todos todos que tengamos a alguien seguro que todos tenemos a alguien cercano o del entorno que evidentemente si somos conocidos un vecino un tal en cual si tenemos esa confianza de guiarlo un poco de decirle no lo estás haciendo bien no hagas eso no vayas a esos sitios no os reunáis para eso hay otra forma de argumentar o de bueno no estoy de acuerdo contigo ya sea en política o lo que sea y en fútbol pues es un pretexto para darse peleas para darse palizas no o sea me parece lamentable en fin mi gente hasta aquí el vídeo me gustaría que dejase vuestro comentario siempre respetuoso nos vemos en el siguiente vídeo un saludo